Buenos días, hoy jueves 2 de noviembre, esas son las noticias más importantes. En México, entre 2015 y 2022, más de 22.000 menores entre 0 y 17 años fueron víctima de homicidio doloso. Según el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, en la administración Enrique Peña Nieto se asesinaban en promedio 84.3, mientras que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incrementó a 96.2 menores al mes. El Sindicato del Ayuntamiento de Navajo optó esta mañana por detener las manifestaciones en Palacio Municipal luego de conocerse que hay un dictamen de la Comisión de Asuntos Laborales por jubilaciones y tras reunirse con el secretario de Gobierno del Estado, quienes darán seguimiento al caso. En Navajo, el Omapaz informó que mensualmente se están detectando entre 30 y 40 tomas clandestinas. Los principales sectores que se han detectado es en el área rural, en las comunidades de Maciaca, Tessia y Bacabachi. En el municipio de Benito Juárez hay crisis por el desabasto de agua. Desde el pasado viernes, la colonia Rópez Reynoso se ha convertido en un sector en completa sequía. Señalan que no hay suministro para nadie, ni siquiera pipas que distribuyan agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina